Hace un tiempo hice un vídeo sobre cómo mantener la casa ordenada pero hoy te voy a traer algunos tips para saber cómo podemos mantener la casa más limpia incluso si limpiar te aburre o te parece tedioso o te parece que es algo que es imposible de cumplir te animo a que sigas viendo este vídeo porque creo que estos tips te pueden servir te pueden incluso animar a tener la casa más limpia, a mantener un hábito de limpieza en tu casa y a ver que también quizás limpiar puede ser hasta divertido El primer tip sería hacer la cama todas las mañanas que pases por la habitación y esté la cama hecha es como que te da tranquilidad, te relaja y te prepara mentalmente para el día yo lo que sí hago es que cuando me levanto no hago enseguida la cama porque es muy importante que las sábanas se aireen así que dejo la cama abierta con las sábanas abiertas abro la ventana que también es muy muy importante ventilar la casa y de esa manera las sábanas se airean El segundo tip sería ordenar rápido un poco la casa antes de irte a dormir así como hablamos antes de que es muy importante empezar el día con una cama hecha con la casa ventilada también es muy importante terminar el día con una casa ordenada es importante que todo lo que puedas recoger o incluso pasar un tramito por ejemplo en la mesada o tratar de dejar también los platos limpios o en las vajillas son cosas que después al día siguiente es como que tu yo del día de mañana lo va a agradecer El tip número 3 sería no usar zapatos en casa ya mencioné cuando hice el closet tour que en mi casa no usamos zapatos de que nos mudamos a este departamento que decidimos no usar más zapatos así como hacen los suecos como hacen los japoneses porque ya no entras toda esa suciedad de la calle a tu casa a mí la verdad es que me encanta lo hago y me resulta súper cómodo el suelo también está más limpio en casa estoy en zapatillas de ir por casa o podría estar en medias o en chanclas ahora que hace más calor El tip número 4 sería limpiar inmediatamente la cocina después de haber cenado o después de haber comido a mí por lo menos me resulta difícil en el sentido de que bueno después de comer no sé me apetece por ahí dormir la siesta el fin de semana o ponerme a trabajar y estoy con prisa o por la noche me apetece ir a dormir y ya está me cuesta mucho pero realmente se nota la diferencia cuando lo hago sobre todo las cenas que al día siguiente es como no tengo platos no tengo nada está todo limpio liberado es como que empezas el día con otra energía o sea no sé cómo explicarlo pero es así es verdad aparte si no es que se van acumulando y acumulando y acumulando y cuando dejaste ya una cucharita ya de pronto aparecen ahí como 20 platos cacerolas de todo La gente que vive en una casa tiene que trabajar como equipo da igual si es una familia o si es un piso compartido con un compañero de piso pero todos tienen que colaborar de alguna manera incluso si tenés hijos también es muy importante que colaboren si cada uno dependiendo de su edad lo que sea acorde para su edad pero es muy importante que todos pongan su granito de arena porque todos viven en la misma casa todos la usan y la disfrutan yo me acuerdo que cuando compartía piso teníamos como una tablita mensual y a cada persona le tocaba como una habitación diferente cada semana entonces una semana te tocaba el salón, otra semana la cocina e iba rotando y lo mismo cuando limpio con mi pareja nos vamos turnando a veces que soy yo la que limpia los baños y él pasa la mopa o yo quito el polvo y él pasa el mocho y los baños El tip número 6 sería mantener la limpieza durante 10 o 15 minutos al día esto es algo muy sencillo cuando no tenemos tiempo para limpiar esos 10 o 15 minutos que la verdad es que durante el día no ocupan tanto tiempo los podemos pasar mirando la tele o haciendo cualquier otra cosa estos 10 o 15 minutos también se pueden contabilizar como ese tiempo de limpiar la cocina después de haber comido o después de haber cenado pequeñas cosas que te pueden ayudar para luego si haces por ejemplo una limpieza profunda semanal mantener más limpia la casa y no se te van a acumular tantas cosas para limpiar luego El tip número 7 sería aprovechar los momentos en que estás esperando y el mejor ejemplo para esto puede ser por ejemplo cuando estás calentando una cosa en el microondas que a mí me pasa mucho, que hay veces que voy y me hago un té o me hago una malta con leche que me encanta aprovecho siempre ese minuto, que parece una tontería, pero es un minuto que se puede aprovechar y ya despejo un poquito alguna cosa así que tenemos que esos momentos de espera los aproveches para limpiar a mí la verdad es que eso me sirve mucho, ahí dicen que estoy esperando que se exporte un vídeo y aprovecho y ordeno mi escritorio El tip número 8 sería que cada vez que usamos algo lo pongamos otra vez en su lugar para esto es muy importante aplicar el método con Mari de cuando ordenamos nuestras cosas le asignemos a cada cosa un sitio, una casita, un lugar donde pueda vivir de esa manera sabemos exactamente qué cosa va en cada lugar y una vez que tengas un lugar para cada cosa te será mucho más fácil cuando veas algo que no está en su lugar enseguida coger y volverlo a poner en su lugar no cuesta nada, son nada, 5 segundos pero lo importante es eso que primero ese objeto tenga su hogar El tip número 9 sería asignar un día de limpieza y así como dijimos que era muy importante hacer estos 10 o 15 minutos de limpieza de mantenimiento cada día también es muy importante dedicar un día que sea como de limpieza profunda yo por ejemplo lo hago los domingos y no solo asigno el día sino que también la hora apenas desayunamos nos ponemos enseguida a limpiar la casa y de esa manera me di cuenta que es la mejor manera para todas las semanas tener la casa limpia porque antes era como bueno sé que esta semana tengo que limpiar pero ya cuando me apetezca o ya cuando encuentre tiempo y al final nunca lo terminas encontrando y al final no pasaba una semana sino que pasaban quizás 10 días y también lo que hacemos es como generar un sistema en el que esa limpieza profunda consiste en quitar el polvo en limpiar los baños, en limpiar el suelo, pasar la mopa y pasar el mocho y el tip número 10 sería tener los productos de limpieza a mano y también si puede ser mientras menos productos de limpieza tengas mucho mejor porque al final si tenés tantos, que si una cosa es para algo específico, la otra para otra cosa y terminas teniendo tantos productos que al final ni los usas ni tampoco sabes ni dónde están ni para qué servía cada cosa así que si podés también reducir tus productos de limpieza a lo realmente necesario eso también te puede ayudar muchísimo incluso si podés tener como una cestita donde tengas los productos de limpieza del baño entonces coges eso, te lo llevas al baño cuando tenés que limpiar y no tenés que tocar nada más bueno quizás estos tips de limpieza algunos ya los aplicabas y ya los haces y quizás otros te parecen nuevos o te gustaría aplicarlos así que espero que me lo dejes todo abajo, me cuentes bien cuáles aplicas cuáles te gustaría aplicar y algún otro que seguramente se me escapó que por ahí te sirve yo la verdad que en esto no soy una máster ni nada por el estilo tengo que mejorar mucho y por eso también es que hago este video para luego volver a verlo y acordarme de todas las cosas que dije para luego cumplirlas por mi parte nada más, espero que se suscriban al canal si todavía no se suscribieron que le den un like al video si es que les gustó y también que dejen un comentario abajo les mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en el siguiente video chao chao